Bueno, si continuamos con nuestra segunda parte, así que vamos a buscar agua porque estamos en el desierto. ¿Está grabando? Sí. ¿Está grabando? Sí. Dale. ¡Ay Dios! No caminaste ni 10 metros. Hemos fracasado en el intento buscando nuevas estrellas de fútbol. Sí. Allá va un tigre. ¡Ah, te alcanzó! No, no entró. ¡Vámonos! ¡Ay Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿La clasificación de la UEFA Champions League? ¡Gracias! 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 ¡Hasta que pasen! ¡No acabamos ahí ahí! ¡A grabar nada! ¡Vamos a grabar! ¡Venga ahorita! ¡Venga ahorita! ¡Venga! ¡Venga! Bueno señores, lo otro les vamos a mostrar aquí, sin censura, lo que es la vida de los salvadoreños, pa! ¡Vamos a jugar al fútbol! ¡Así que dale bicho! ¡Esperate! ¡Ay no me puedo hacer rato! ¡Es que es allá a Bulanistan! ¡Se le sobo el taco! ¡Ahí vamos con el otro amigo ahí! ¡La mejor jugadita! ¡Venga! ¡Que pasó! ¡Es que es hasta Wii, ha estado grabando! ¡Es que pasa es que así le gusta! o sea, ahí le piden el número a las bichas! ¡Vienes! ¡Vienes! ¡Ay, ay, ay! ¡No caigo! ¡Que vale una coicha! ¡No! ¡EY! que pasa hombre? dale! viene! vamos a tomar agua ahorita vamos a ir en busca de nuestros minerales líquidos pues si vamos es que la mía está en grabar 12 minutos cada vez así que suscriptores siguenos apoyando con estos vídeos apenas estamos empezando dale pues para que salga la meta ponete el portero se ve el portero ahí portero de los mejores? si dale jajaja se lo quitó ah no vamos a tomar agua fue una demostración de lo que podíamos hacer ah no pues si vamos a buscar nuestros líquidos de minerales para tomar agua una mujer es muy pesado es que alguien que tiene anemia a mi gente ya no tienes anemia por acá no es que hey no han pebo pues no hay cual es el problema ¿cuál es el problema? pues si vamos a tomar agua no lince, lo lince jajaja vamos a abrir el vídeo de abajo la voz es algo en el parque si ajá hay que quitarle un breve si si te pones la pausa te vamos a hablar de algo o donde vamos? no, mañana, allá a la puerta ahorita después te voy a sudar esperamos que pasa me lo ha gustado mucho me lo esperamos un rato mientras tanto te va a dar algo si 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 está grabando todavía si está aquí si este video no va a terminar por mucho que lo editen no va a terminar bien aquí no le tengo fe por qué? si en el video de el bosque es lo imposible también estaba aquí la curva imagínate esta después la vamos a ver esperate si que andaba jugando este también pero no es como que este perdí el teléfono perdí el teléfono que pasa y si vamos a buscarlo vamos a buscarlo y nos vamos yo estoy haciendo una aventura de verdad jajaja pues si me parece el salvador ajajaja si ya lo llevaron pero no no creo vengase 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 lindsay por allí le pasará como 50 terroristas yo voy allá jajaja 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 así que vamos a buscar el teléfono jajaja 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 vas a ver la afición y lo ha de haber hallado ese teléfono jajaja 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 pero no está allí si se va Miguel asi pasa que no tiene los paros si te lo enseño aqui hay que ver que le he visto ay una amiga jajaja vos no sabes que asi se dice asi es para dentro yo sigo esto ahorita no muere para la gente se para medio los bichos ay no la bicha esa no hombre esta llana aqui el Monterrá hey no van a pegar ahi esta alla esta yo quiero ir yo quiero ver ahi esta ve vengase vaya buen Samsung Galaxy si van a ayudar vamos pues si ahora para donde es Ramos para las cuevas vamos pues vamos vamos si se van a ir si ya no vamos bueno miren aqui esta un panal ya lo lograron ver va jajaja jajaja vaya que paso jajaja vamos pues venganse mira el Nidia por ahi paso va a pasar te voy a echarle dale grabada dale dale a ver la lisa de gaza que la lisa de bañase quiere si ya no quiere no es por eso vamos a que salimos allá pues si yo me siento muy incómodo de las cifias vaya ya ya este es problema ya se quedo si es para el rio aquí ari ya lo vamos para el rio el incenito Vámonos. Pues es que vos vas a andar grabando y vas a hacer todo como que siga. Es que no sé si me siento muy incómodo. No sé que onda. No hombre. No sé, o sea, me siento así como tela. ¿Cómo que? Es que viene extraño. Ustedes no me han explicado cómo es. Es que así va a ser. Imagínate que usted dice que está agrandando maíz. Sí. Cortando maízillo. La verdad, no parece, o sea, cortando mancos, mira. Así que ahorita vamos a ir a cortar unos tapocetes ahí. Es que yo les voy a enseñar. Bueno, ¿vos has visto lo de humor panameño? Yo creo. Bueno, entonces yo te voy a presentar los pluggers y una onda que dice que pasó ayer y cosas así, va. Así sí les sentiría gracia, teatro. Pero es que esto es de otro modo. Por ahorita. Por eso, ¿no? Pues sí, pero es que... Son pasadas así, pero pasadas que vos las hagan y no programar nada. Me echa. ¿Vos crees que eso no es grabando maíz? Va, es un trabajo. Vaya allí, lo van haciendo y están...